... ... Una mujer hermosa nos acompaña hoy Carolina Gómez, mi mamá, las cámaras de 0x3 Muchísimas gracias, una vez más, ahorita estábamos acordándonos que la última vez que nos vimos fue hace dos años aquí en Cartagena también Y sigues igual de hermosa Ay, muchas gracias Pero Carolina, ¿cómo crees tú que cambian los estereotipos de mujeres en la época de tu reinado y hoy, 2014, en el reinado? ¿Sabes qué? Es muy chistoso porque yo creo que de mi época hacia acá, los cambios han sido mucho menos notorios que lo que fueron de los 70s a los 90s. ¿Sabes? Los 90s ahora es más o menos el mismo prototipo de mujer. A ver, me gusta que hoy en día son más atléticas, nosotras éramos mucho menos atléticas. Son, la mayoría de las niñas son mucho más altas, ¿no? Tienen más como un porte de modelo, de modelo reina, que es como lo que está buscando también el Miss Universo. Bueno, cuéntanos, hay muchas reinas que dicen que ya se sienten un poco solas cuando llegan a Miss Universo. ¿Cómo fue esa experiencia tuya cuando viajaste y te enfrentaste a las candidatas que estaban allá de diferentes países? Te puedo preguntar, ¿por qué piensan ellas que se sienten solas? Para saber contestarte bien. O sea, tal vez porque las envían como ella, la chaperona y ya. O sea, tal vez porque se sienten lejos del país. Ajá, pero las mandan con chaperonas. Nosotras no teníamos ni chaperona, niñas. O sea, que por eso te preguntaba. No sean consentidas. No, no, no. Nosotras íbamos con un montón de maletas a un país igual de lejano e igual de desconocido. Eso hace parte del perrenque del concurso y la competencia. Saber moverse en cualquier lugar porque somos embajadoras de este país, lo cual quiere decir que nada nos puede quedar grande. Entonces, no hay que sentirse solo, sino abrazar un poco ese momento. Sí se siente mucha nostalgia y se hace mucha falta en la familia. Estoy de acuerdo. Pero eso tiene que ser un motorcito ahí que lo mueve a uno, ¿sabes? Eso hace que uno crezca y que coja un poquito de peso y de fuerza. ¿Cómo cambió tu vida después de vivir la experiencia del Miss Universe? No, pues totalmente. Yo iba a ser abogada. Hoy en día soy actriz, pasé por la presentación, fui productora, dirigí. Nunca me imaginé estar tan metida en el mundo del entretenimiento. Nunca me imaginé estar en las artes. Siempre las aprecié mucho, pero jamás me imaginé que iba a terminar siendo parte de eso. Así que el giro fue 180 grados. ¿Qué sientes tú cuando a los 80 años el Reynado Nacional de la Belleza dice quiero que tú, tú, tú y tú vengan y te escoja entre estas hermosas mujeres para que presenten la velada de elección y coronación número 80? Me pareció muy bonito, ¿sabes? Me pareció que es recordar que existe un reconocimiento de la labor que hicimos nosotras cuatro y que a veces a uno con los años se le olvida lo importante que sigue siendo el concurso. A veces a uno se le olvida todo ese cariño que existe detrás de esta corona, de este montaje en Cartagena, en la heroica, que eso es una tradición de muchos años de historia de esta ciudad. Y para nosotras hacer parte de esto es ponernos una medallita y decirnos niñas, ustedes hacen parte de la historia de este país. Y yo dije, wow, de una, me le mido. Claro, sí o no. Bueno, cuéntanos, ¿qué proyectos vienen para ti en el 2015? En ese momento estoy haciendo una serie para el mercado latino en Estados Unidos, muy cool, que se llama Ruta 35. Estoy haciendo un personaje de un agente del servicio secreto norteamericano. Tuve la oportunidad de hacer una película que sale el próximo año que se llama The Effects of Blunt Force Trauma, se las recomiendo muchísimo, es una película muy chévere, es con Mickey Rourke, con Frida Pinto y con Ryan Fonten, que sale en True Blood. Es una película de una historia latinoamericana, es una historia de amor contada con una onda muy juvenil y con un tema muy chévere, que es el de los duelos, de los duelos de balas. No hay asesinatos, es para mayores de 12 años, es muy chévere y estoy en eso en este momento, estoy terminando la serie y estoy como dándome una oportunidad de salir y hacer otras cosas, contar unas historias vistas desde unos ángulos diferentes a los nuestros en Colombia. Carolina, muchas gracias, envíale un saludo muy especial a los talentos de Cero Extras que te están viendo hasta ahora. Chicos y chicas, un beso muy grande, que disfruten las reinas y el fin de semana, Cero Extras.